¡Hola a todos chicos! Bienvenidos un día más a mi canal. Chicos y chicas, como siempre digo que ya es un canal en el que estáis colaborando un montón de gente y me gusta. Así que lo primero, agradeceros. Ya estamos cerca de Navidad y me gusta hacer feedback de todo lo que me vais comentando en los vídeos y en más de una ocasión me habéis pedido el tema de las cartucheras para chicas. Oye, no quiero perder glúteos, pero quiero disminuir esas cartucheras. Esa acumulación de grasa que tiende a tener una mujer más en esta zona de aquí. Así que os voy a dar una rutina muy fácil que podía hacer toda en vuestra casa y que me vais a agradecer porque vais a acabar con agujetas en las cartucheras y vamos a intentar reducir un poquito ese volumen. Así que, quedaos conmigo que comenzamos. Bueno chicos, vamos a comenzar con estos tres ejercicios de cartuchera. En primer lugar, vamos a empezar con una plancha lateral, lo que sería más bien un inicio a esa plancha lateral que todos conocemos. Quiero justo el codo debajo del hombro, ¿vale? Ni nos adelantamos ni nos retrasamos demasiado porque no vamos a ser capaces de sostener esta posición. Quiero que estemos alineados, nada de la pierna por delante o por detrás y en esta posición, ¿vale? Con la rodilla apoyada y la cadera, quiero que la veáis porque no está relajada, ¿vale? Siempre aquí arriba. Y vamos a comenzar haciendo elevaciones laterales, ¿vale? Esta mano puede colocarse aquí y simplemente estas elevaciones, ¿vale? Que no haya ninguna descompensación o ningún acople del cuerpo haciendo estas repeticiones, ¿vale? Porque podemos llegar a hacer aquí y esto no es lo que quiero, ¿vale? Bloqueo cadera, bloqueo todo, todo, todo el tren superior y 20 repeticiones con una pierna y 20 con la otra. Vais a ver cómo se empiezan a clavar ahí, clavillos. Perfecto. El segundo lo voy a ir para el otro lado. Nos vamos al segundo de los ejercicios. Igual, en plancha lateral. Lo voy a hacer para este lado para que también lo veáis. Repetimos, 20 para un lado, 20 para el otro, ¿vale? Igual, una plancha lateral para este lado y ahora vamos a hacer círculos. Uno hacia afuera, uno hacia adentro hasta completar 20, ¿vale? Aquí arriba, uno hacia afuera, uno hacia adentro, uno hacia afuera, uno hacia adentro. Mano aquí y seguido. Y el tercero de los ejercicios vamos a tumbarnos ahora sí completamente. Voy a tumbarme para el otro lado para que lo veáis. Y ahora sí quiero que lleguéis a adoptar esta posición, un poquito más cómoda, ¿vale? Para todos. Pero quiero que intentéis llevar un poquito las piernas como en posición fetal para que trabajemos más cómodos. Si trabajamos completamente estirados o podemos irnos un poquito hacia adelante o hacia atrás y empezamos a compensar. Así que flexionamos un poquito las piernas, ¿vale? Delante nuestra. Adoptamos una posición cómoda para el cuello y vamos a trabajar elevando la pierna arriba en L. Pero antes pasa por una flexión. Flexión y arriba. Flexión y abajo. Flexión, arriba. Flexión y abajo. Flexión y arriba. Flexión y abajo. 20 repeticiones con cada pierna, ¿vale? Muy bien, chicos. Pues estos son los tres ejercicios que os propongo para trabajar las cartucheras. Ojo, como siempre digo, ni esto es efectivo sin que haya una alimentación saludable, ni una sola alimentación con una vida sedentaria serviría para eliminar esas cartucheras. Todo es una combinación, tanto de ejercicio de cardio como de ejercicio más de tonificación, como lo que estamos haciendo. Una dieta saludable, lo que siempre he dicho, hay que trabajar de manera equilibrada y con cabeza. Ni una cosa sustituye a otra, ni otra al ejercicio, por ejemplo. Así que, chicos, espero que os sirva que me dejéis feedback de esas agujetillas que me han salido. Y cómo vais mejorando. Propongo que me envíéis fotos, que subáis fotos, que subamos comentarios, que interactuemos. Y al final aquí me tenéis para todo lo que necesitéis. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente.